Hermanos, en esta noche santa, en que nuestro Señor Jesucristo ha pasado de la muerte a la vida, la Iglesia invita a todos sus hijos, diseminados por el mundo, a que se reúnan para velar en oración. Si recordamos así la Pascua del Señor, oyendo su palabra y celebrando sus misterios, podremos esperar tener parte en su triunfo sobre la muerte y vivir con Él siempre en Dios. ¿Para qué pones bomba? No, no es una bomba. ¡Muy bien! ¡Ahí está! Uno de los minutos de oro más importantes de esta retransmisión de los galanes, preside la misa don Julián Andrés Azcáratea Costa. Oremos, oh Dios, Dios, que por medio de tu Ejo has dado a tus fieles el fuego de la luz, santifica este fuego y concédenos que la celebración de estas fiestas pascuales encienda en nosotros deseos tan santos que podamos llegar con corazón limpio a la fiesta de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El velo. Sí, 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 sí. Están intentando encender el cirio, hace bastante viento hoy en Punta Llana. ¿Vamos a encender alguna velita, alguna vela, a ver si llega? No, pero con alguna velita, a ver si llega más. Pero del cirio encenderá. Ahora, ya está, ya está. Ah, ya subió. Ahora tiene lo que es el vasito, el vasito para proteger y así nos apaga. Por un pelo se le ha salvado la túnica. Cresto ayer, hoy y siempre, Alfa y Omega, que es el tiempo y la eternidad. A él la gloria por los seglos de los seglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas. Nos proteja y nos guarde Jesucristo. Nuestro Señor. Amén. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Pasamos a la iglesia. Todos curas estamos esperando a que salga ese cidio del 2015. La gente va pasando poco a poco. Todo va a estar en tinieblas hasta que nos acerquemos a otro de los minutos más importantes. El del Señor resucitado y los galanes corriendo por estas esquinas de toda la iglesia de San Juan Luis. Y como decíamos, está de aniversario. Cumple 500 años. Gracias a todos los fieles que se han unido a ella. ¿Mierda? ¿Por qué no? Estoy pasando por aquí, por favor. Ahí sale el cidio y ya nos iremos a nuestro puesto. Luz de Cristo. Demos gracias a Dios. Luz de Cristo. Momento también de encender las velas. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.